Y me llegó el sistema de alimentación ininterrumpida, el SAI. Este es que pesa bastante, de verdad. No estoy seguro cuántos kilos tiene, pero la caja pesa bastante. Esto lo he comprado porque por temas de picos de corriente, tres consolas que tenía se estropearon. Y anteriormente se me habían estropeado un disco duro externo que tenía, que se tenía que enchufar a la pared, en el tomacorrientes. Y aparte de eso, bueno, también se me estropeó un televisor. Parece que en mi edificio hay bastantes picos de corriente. Supongo que las conexiones son antiguas. Pero bueno, entonces decidí, en vez de estar enviando cada minuto a arreglar todo lo que se estropeaba, entonces decidí comprar esto aquí. Y realmente es muy bueno. Y lo compré en versión italiana porque, bueno, estaba en oferta, me costó 60 euros. Y dije, bueno, genial. Pero tendrás que comprar un adaptador, si estás en España, para que lo puedas enchufar. Es un adaptador que no te cuesta más de 5 euros. Y con eso es más que suficiente. ¿Vale? Y si no, lo compras el de aquí. Bueno, no necesitas ningún tipo de adaptador. Pues bueno, esto es lo que tenemos cuando lo sacamos. Pues bueno, vamos. Pues bueno. Pues bueno, vamos. Pues bueno, esto cuenta con 8 salidas para subidas de tensión, 4 de ellas, que son las que están debajo del sticker amarillo, o de la pegatina amarilla, son protegidas por baterías, entonces hay que recordar que tiene hasta 58 minutos de autonomía. Aquí tiene esto, bueno, el cable que va a la corriente, el manual, ¿vale? Y bueno, este papelito, vamos a despegarlo, parece la factura, no, no es la factura. Esto de aquí viene a ser la prueba que le han hecho antes de meterlo, para ver de qué está funcionando, ¿no? Todas las pruebas que se le han hecho. Bueno, vamos a verlo por los otros ángulos, ahora. Atrás está, bueno, en este compartimiento puedes encontrar la batería, ¿vale? No viene cargada la batería y también viene desconectada, la vas a tener que conectar, ¿vale? Por un tema de seguridad. Bueno, voy a hacer otro video en el cual voy a poner cómo conectarla, ¿vale? Aquí puedes ver un poquito las especificaciones, ¿no? Que es de 220 a 240 voltios, ¿vale? Podrás conectar cualquier aparato español, no importa que este sea un sistema de alimentación interrumpido italiano, ¿vale? Cualquiera de español entra aquí, ¿vale? No hay ningún problema. El único inconveniente va a ser que necesitarás ese adaptador que he puesto yo ahora para enchufar el UPS a la pared, ¿vale? Pero como digo, es muy barato, no te preocupes por eso. Si es que compras la versión italiana, porque puedes comprar una versión que sea para aquí y no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, y aquí tienes el manual de instrucciones. Bueno, en este caso lo tengo en italiano. Lo bueno es que no es tan difícil el italiano si hablas español, ¿vale? Y bueno, es bueno que leas un poquito el manual antes de utilizarlo, ¿vale? Pero como dije anteriormente, tendrás que cargar la batería la primera vez sin enchufar nada en él. Por un periodo de tiempo que sale en este manual, ahora no recuerdo, ¿vale? Creo que eran 16 horas o 24 horas, si no me equivoco. Una vez que lo haces, ya puedes enchufar cualquier cosa en el UPS, ¿vale? Y bueno, una vez que si pasara algo, que se va la electricidad, por ejemplo, en tu zona, va a saltar un pito, ¿vale? El cual te informará de que se ha ido la electricidad. Bueno, y se puede. Y se puede apreciar un poquito todo lo que viene dentro, ¿no? Dentro del... De la caja. Es como para que se le dé una mirada siempre. De la caja. Gracias. Gracias. Y con un disco de instalación para tu ordenador, para que lo puedas controlar. Y bueno... Más papeles de información. Bueno, espero que les haya servido este video. Si pueden denme un like si les sirvió, que es una vista rápida de lo que te viene incluido dentro de la caja cuando lo compras por primera vez y suscríbanse al canal para más información aquí les dejo el adaptador que tuve que comprar para poderlo utilizar aquí en España y bueno dejaré los enlaces en la descripción del video por si quieren comprar alguno que tengan muy buen día y hasta la próxima